hola amigos pues qué creen que me pasó ahora llevé a un chamaco que iba tomado no me di cuenta destapó una cerveza y me la tumbó en el asiento trasero del carro bueno en la parte de abajo les voy a mostrar el desmadre que me hizo y les voy a enseñar cómo hacer un reporte de eso aquí traigo mi lámpara de policía pues miren miren la cerveza el desmadre que me hizo ahí ahí me mojó todo eso la cerveza todo eso ahí es un bote wow pues esto sucede en esto andamos me va a tocar limpiar y pues lo siento son 100 dólares por ese desmadre entonces voy a hacer el reporte y ya le puse una estrella era con lift lift son más buenos para contactarte rápido cuando hay algún desmadre de daño a tu carro entonces voy a limpiar rápido y este pues les dejo el vídeo no lo confronté no le dije nada porque pues iba borracho entonces voy a voy a tomar las fotografías para enviarlas y esperaré el resultado y ver cuánto me van a pagar por ese viaje